¡Mátalo, mátalo, papi! A ver, cógelo, papi. ¿Qué dieres todo el...? ¿Cuánto llevas ya? De... de... Chandel. ¿Cuánto llevas de daño? ¿Cuáles son 3-9? Ah, te falta poquito. Este es un camión de Asperia, ¿no? Sí, estoy paseando porque tengo una misión... Eh, la de 5.000. ¿5.000? Sí. Tienes la de 1.000, que es la de... La de la... La de la... La de la diaria, ¿verdad? Tienes la de 5.000. Ayuda. ¿Ahora pides ayuda? ¿Estás peleando? Sí. Con... con los... no. Con los panas del que mataron. Los panas del que mataron. No. Yo le quite... Yo le quite vida ya. De lejos. Eso, Tirlin. Baja, baja, papi. Baja. Tírate para abajo. Cogió brecha Quizás va a quitar vida Mira, no te sigas moviendo, papi Ahí viene ¡Mierda! Y el otro Y tú, grita Y viene otro Mira, cojan esto, échoselo Tirado, papi Para tirar este es malo, ahí te, de antiguo 29 Vendel Era yo Va a matar el Spiderman Y el que tiene los tanques de vida ¿Dónde está? Yankee, coge para acá, por favor ¿Vale? 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 Ahí viene otro, Kassarian Ten cuidado Tres, tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Y irnos A las millas A ver si así Coge, vamos a verlo rápido A ver si está ahí A ver 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 Ay, yo tengo un jump Pa' mano Pero aquí hay mucho árbol, papi Aquí ya tenemos Que no Ten cuidado Chandiel, tú tienes que dar caída Y Yankee, yo tengo Soda Te quité de Tor Escudo Y un 50 No lo veo No lo veo Le voy a hacer el colambre Yankee, darte el Soda Toma Se murió No Tranquil, no me gusta Que tenga esa vida así Date algo A él le gusta estar sin vida Le gusta estar sin vida Mano Toma, darte la Soda Llevo rato diciéndole Toma la Soda Toma Toma la Soda Te estoy diciendo Le gusta estar toda la partida sin vida ¿Qué? ¿Qué? Ahí lo viene, papi Gente Vuelto Uy, otro más Uy, qué rico Está naipeando por ahí Toma Aquí hay un sniper Es chiller esto, papá Está colgado Vamos Toma Mata a este Yankee, el Sandiel Con el Deja lo que hago más de él Con el Con la persona blanca Vale Tengo que matar a uno Con el Clive Pero es este Quedan, 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 quedan dos, pero lo pañen, eh, no completo No lo pez Sí, porque si ese se murió, como, y se quedó gateando Vamos a buscar el, a buscar el micro Uy Uy ¿Se vieron a ver quién fue? Quedan cuatro, Scuds Están solo cada uno Tan solo los cuatro, ¿en serio? Sí, sí ¿Ya los viste fue? No, 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 el mapa te lo dice No, no, atrás del mapa te lo dice A ver el mapa Ok, 7, 3 Ese 3 es que son 3 aquí Tienen que estar en la tormenta Es que no los veo Están metidos ahí adentro Sí, murió uno en la tormenta En la tormenta se ha murió uno Pero los demás tienen que estar Se meten ahí adentro Tienen que estar ahí adentro Tienen que salir Es lo de quemarlo Quémenlo Tiene fuego aquí Uy Ya lo vi Es que los árboles también no dejan ir Un momento No lo miramos, esperen No te preocupes Tenemos la altura, estamos bien nosotros Sí Que da, que hambre Podrían estar escondidos en los arbustos también Ajá Acá atrás Arriba No está abajo No está abajo, está abajo a mí No está abajo a mí Ah, ya lo vi Un Sky Base Mira eso, mira eso No, no se murió No, 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 no Tienen que estar ahí adentro Tienen que estar ahí adentro Tiene que estar ahí ¡Muento! 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 ¡Muento a la gente! Mátalo, mátalo, mátalo Está bajito, está bajito Que no tengo vida Mere con lo que desea Bueno Aperian, el legado, la nueva herida Ah, lo me contó porque estaba ocupado ¿No te contó? Por estar metiendo a Kelvin